Margarita 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 Más de su voz Más de corazón No hay excusión Desde el enilo que Por fin de vida Esas palabras Porinen sus brazos quisiera llegar Tengo contéctricos No veo Que si hasta de mi shared Me sueño cada día Y me voy a obligar Suspirando estar conmigo Vaya vida Te mando a ti toda la vida Te soñaré por si un día Te mando un día bien contra mí Te mando un día bien Y a los esfuerzos Luz a tu amor Por la infusión Vuelve a la gente a buscar Si me ha gustado Te mando un día bien Y también Con tu sol Te mando un día Es increíble que vengas desde aquí Y a la De repente su mano se pide A su casa de su entero Y a mí es de aquí Y va a obligar Que tú siempre has sido mía Te mando un día Y te mando un día Y te mando un día Yo sé Y me voy a obligar Te mando un día Y te mando un día Y te mando un día Y el día Que no차 Y me voy a ringar Tien Y te mando un día ¡Gracias! ¡Gracias!